El magnate de Hong Kong, Lee Ka-Shing, dueño del conglomerado CK Hutchinson Holdings Limited, reconoce que sus ganancias netas de 2015 cayeron 8%. En 2014, las ganancias registradas fueron de 3.7 millones de dólares de Hong Kong y descendieron a 31.17 millones en 2015, poco más de 4 millones de dólares estadounidenses. Los ingresos totales también cayeron 2%, a cerca de 400 millones de dólares hongkoneses. El empresario agregó que ha sido el peor año en los últimos 20 en la economía de Hong Kong. En cuanto a la economía de la parte continental de China, Lee dijo que ha crecido rápidamente y que no hay otros países que alcancen un crecimiento económico del 6.5%. Estuvo de acuerdo en que el bienestar de la gente de la parte continental ha mejorado en gran medida. Enfatizó en que no es un buen momento para retirarse, toda vez que la economía de Hong Kong no es de color rosa. Con información de la Oficina Hong Kong, China, Noticias Xinhua. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!